El Evangelio para este domingo 3 de julio está tomado del libro San Lucas capítulo 10 versículos del 1 al 7 y del 17 al 20. Lectura del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el señor otro 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía la mies es abundante y los obreros pocos rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies pónganse en camino miren que los envío como corderos en medio de lobos no lleven bolsa ni alforja ni sandalias y no saluden a nadie por el camino cuando entren en una casa digan primero paz a esta casa y si allí hay gente de paz descansará sobre ellos su paz si no volverá a ustedes quédense en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan porque el obrero merece su salario no vayan cambiando de casa en casa si entran en una ciudad y lo reciben coman lo que les pongan curen a los enfermos que haya en ella y díganles el reino de dios ha llegado a ustedes pero si entran en una ciudad y no lo reciben saliendo a sus plazas digan hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies nos los sacudimos sobre ustedes de todos modos sepan que el reino de dios ha llegado les dijo que aquel día será más llevadero para sodoma que para esa ciudad los 72 volvieron con alegría diciendo señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre él les dijo estaba viendo a satanás caer del cielo como un rayo miren les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo y nada hará les hará les daño alguno sin embargo no estén alegres porque se le someten los espíritus estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo palabra del señor gloria a ti señor jesús